Muy buenas, estamos desde Que Me Cuentas FM en el evento del año, uno de los eventos del año, en el Coca-Cola Music Experience. Estamos aquí con todo el material, todo el equipo, y aquí estamos Lara Morello y por aquí Elena Martínez, que se estrena hoy. Muy buenas. Buenas tardes, Lara. Estoy muy contenta de estar aquí y, bueno, vamos a aspeitarlo aquí, vamos a pasarlo bien, a hacer muchas entrevistas, vamos a conocer mucha gente y vamos a darlo todo. Vamos a disfrutar de un gran concierto que luego detallaremos aquí en YouTube y en todos los lados en Que Me Cuentas FM, nos podéis seguir en quemecuentasfm.com y en Twitter. Así que estamos al tanto de todo. Nos vemos. Adiós. Buenas tardes, estamos aquí en el Coca-Cola Music Experience. Acaba de empezar, ha empezado a las 5 de la tarde, acaba de comenzar Einter y ya veis, lo está peta, aquí estamos vosotros, estamos pasando muy bien y vamos a entrevistar a todos, vamos a estar aquí a tope con vosotros. Un saludo muy fuerte, nos vemos en un rato. Y'all ready. Y'all ready. ¡Suscríbete al canal! Señor, no existe solucion, mi corazón llora, llora por ti Y existen palabras que puedo decir, mi corazón llora, buscándonos a ti Y el desamor se asoma cuando llegue el fin, duerme de ti años, duerme de ti años Y el desamor se asoma cuando llegue el fin, duerme de ti años, duerme de ti años Y el desamor se asoma cuando llegue el fin, duerme de ti años Y el desamor se asoma cuando llegue el fin, duerme de ti años ¡Gracias!